Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y currando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En la sociedad, a cada uno se le ha asignado un rol o deber que debe cumplir. Y es así que muchos van a las universidades para aprender a hacer mejor lo que les toca, y así brindar un servicio con mayor eficacia. Pero sin lugar a dudas, la escuela que más nos enseña es la de la vida, por la que todos pasamos sin poderla eludir. Y en esta escuela, nos damos cuenta que, aunque muchos tienen asignada la misma tarea, cuando viene uno que quiere cumplir con lo que realmente le toca, a los demás esto les molesta. Les hace sentir mal, porque ese hace lo que a ellos les toca y no hacen. Y por eso, cuando eso sucede, esas personas van a buscar e inventar cualquier argumento que debilite el liderazgo de ese que cumple fielmente con eso que le corresponde. Y es eso lo que sucede con Jesús en este evangelio. Los fariseos, que eran vistos como líderes religiosos, sienten que Jesús está opacando su liderazgo, porque ven que todos lo siguen y hablan de él las mil maravillas. Algunas personas a esto le llaman envidia. Pero dejemos que hablen. Y como Jesús, salgamos por los caminos para anunciar a cuantos nos encontremos la buena nueva del evangelio, para curar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos y hacer hablar a los mudos. Seamos compasivos y misericordiosos, así como Jesús. Y no nos hagamos indiferentes cuando nos encontremos con esas personas que andan desamparadas, como ovejas sin pastor. Recuerda que la misión es grande y duradera, pero los obreros somos pocos. Por eso, es necesario unir esfuerzos para conseguir que el reino de Dios vaya creciendo. Y para esto, tenemos que evangelizar los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales. Por eso, cuento contigo para difundir este mensaje a cuantas más personas sea posible. Lo puedes compartir por WhatsApp, YouTube o el medio que consideres más oportuno. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video